Michelle Torres tiene 7 años. A los 4 meses se le declaró una encefalopatía metabólica mitocondrial y 16 patologías más, que no le permite comer, ver ni desarrollarse intelectualmente. Sus padres gastan sobre los 400 mil pesos en costear pañales, medicamentos y en chul pediático, que es el único alimento que puede consumir ya que además es celíaca. Miguel Torres ha organizado un campeonato de baby fútbol en PESAT, que se está realizando en alto auspicio, frente al parque Los Cóndores, y está invitando a las empresas para que puedan participar y a la vez cooperar con esta iniciativa. Miguel entregó más información acerca del estado de su hija Michelle. Michelle es una niñita, ahora va a cumplir 7 años, se vio afectada a los 4 meses por una enfermedad bien poco común, de hecho es la única chilena que la padece. Y hemos tratado estos casi 7 años de ayudarla y estar con ella en todo lo que conlleva su desarrollo y su enfermedad. Ella tiene una enfermedad psicomotor bien grave. ¿Cómo se llama la enfermedad? Se llama encefalopatía metabólica mitocondrial. Afecta su sistema nervioso central, su cerebro y sus funciones, bueno, tanto su organismo como sus funciones motoras. Entonces, como la ve, es como una guaguita en el cuerpo de una niñita ya más grandecita. También se refirió a la actividad deportiva que está realizando para poder enfrentar el próximo viaje a Santiago, poder comprar sus pañales y la leche, ya que en esos insumos gastan cerca de 350.000 pesos mensuales. Este año repetimos una actividad que hicimos hace dos años, que es un campeonato de baby futbolito a beneficio de ellos. Están participando, bueno, se dio el puntapi inicial ayer, día martes. Hay hartas empresas, pero todavía nos faltan algunas que poder contar para poder terminar los grupos y poder hacer el tema del campeonato con todos los grupos que corresponden. Las personas que quieran cooperar con esta familia que requiere ayuda para su hija, puede depositar en la cuenta RUT número 16.057-354-6, o bien pueden llamar al teléfono 995-02-1899. Cualquier aporte en pañales para bebé, talla grande y tarros de enchur pediática serán muy bien recibidos.